Y en este día que marca los primeros seis meses de gobierno de mi ley, lo tenemos en línea al querido Carlos Germano, gran analista político. Carlos, ¿cómo va? Bienvenido a la temería. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, buena semana. Igualmente, igualmente, Carlos. A ver, seis meses, ¿no? Estábamos pensando los pros y los contras. Te quiero escuchar a vos. ¿Qué estás viendo en estos primeros seis meses? A ver, yo creo que seis meses dificilísimos, pero yo te diría con dos logros importantes que eran reclamos fuertes de la ciudadanía. Uno a nivel nacional, que era el tema inflacionario. Creo que en estos primeros seis meses el gobierno nacional dio pruebas, que trabajó activamente con respecto al tema de inflación, que arrancó con un 25%, y según todas las estimaciones, se cree que el próximo jueves, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas emita el número, estará por debajo de cinco puntos. Creo que en eso hay un reconocimiento fuerte de muchos sectores de la sociedad, y que se refleja muy fuerte en diferentes focus groups que estamos trabajando, donde muchísimos sectores, fundamentalmente sectores de clase media-baja, es que en los últimos 40, 50 días, los precios, al menos en los productos que ese sector socioeconómico consume, los precios están bastante, bastante contenidos, que no hay grandes sobresaltos. Y el segundo punto, que yo te diría también fue muy exitoso, fundamentalmente en el área metropolitana y con especificidad en la capital federal, es todo el tema de cortes de calles, piquetes, etcétera, donde me parece que el protocolo de seguridad en su momento se puso en funcionamiento del Ministerio de seguridad de la Nación, me parece que dio un resultado donde obviamente hay avances y retrocesos, pero te diría que en líneas generales me parece que también tuvo, digamos, el beneplácito de muchísimos sectores de la sociedad argentina. Yo te diría que son esos temas. Y el tercer tema, que me parece que jugó, a mí me parece que ya es un tema de la sociedad en general, donde a pesar de, te diría, un ajuste, no me animaría a decir, brutal, la sociedad argentina está de alguna manera acompañando, y esto se refleja en muchos números, donde todavía el presidente y su gobierno siguen teniendo un nivel de aceptación que en otras épocas de la historia argentina sería inimaginable. O sea que indudablemente hay un antes y un después en muchos sectores de la sociedad de que el Estado presente, como se vino dando fundamentalmente en los últimos 20 años, pero con una característica, te diría, en la historia política argentina, empezó a ser cuestionado por muchos sectores de la sociedad porque vieron que su nivel de calidad de vida bajó, que los niveles de pobreza e indigencia fueron altísimos, a pesar que hoy siguen altos, pero también debemos recordar que el presidente Milley asumió por lo menos con un 45% de pobreza. Y me parece que esto, te diría, que son la situación que yo veo en estos seis primeros meses y que ahora sí está entrando en momentos de inflexión muy importantes y con luces amarillas que se le empiezan a prender. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo andás? Un placer, ¿cómo siempre? Hola, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo te va? Buenas semanas. Muy bien, todo en orden, muchas gracias. Vos sabés que esto escuchaba, bueno, claramente coincido con esta mirada donde la economía, por lo menos en algunos rasgos, porque algunos plantean que también la inflación o la baja inflación obedece también a un problema que tiene que ver con el consumo, también plantean que, por ejemplo, el déficit fiscal, que la verdad consiguió revertirlo, en muy poco tiempo, bueno, algunos plantean que también se ha hecho como consecuencia de un ajuste demasiado, demasiado cruento, pero sí, coincido en que la economía y tal vez la seguridad claramente son los puntos más altos de estos seis meses de gestión. Esto también está mostrando que tal vez, y esta es la pregunta, Carlos, lo que falla donde hay deudas tiene que ver con la política, ¿no? Porque si bien tiene una minoría muy, muy amplia en el Congreso, si bien está claro y no hay que dejar de lado que su estructura política es muy chica, muy corta, no tiene ningún intendente, no tiene ningún gobernador, pero también es cierto que no ha logrado convertir, no ha logrado hacer que la política convierta un poquito lo que está sucediendo en el ámbito del Palacio Legislativo. Yo creo que para un gobierno que hoy cumple seis meses, no tiene ninguna ley sancionada, al menos en los últimos 40 años esto no había pasado nunca, yo te diré que es un debe muy importante y que creo también es lo que está generando el nivel de incertidumbre política económica que se está dando. Y a su vez creo que también el gobierno está, digamos, heredando una situación de un anacronismo político muy fuerte, digamos, donde hoy todos los sectores de la oposición, sin hacer ningún tipo de autocrítica de Milay presidente, y por qué llegó Milay presidente, digamos, siguieron planteando, fundamentalmente se ve mucho en sectores del radicalismo y en sectores del peronismo, como que acá no pasó absolutamente nada, o sea, siguen con un mismo discurso y haciendo propuestas que fueron ampliamente derrotadas en noviembre del año pasado. Entonces me parece que desde ese escenario es muy difícil, digamos, converger en posibilidades de diálogos y a su vez un presidente que del personaje está siendo, digamos, el leitmotiv de su presidencia. O sea, hoy es más, para Milay es más importante seguir profundizando su personaje que, digamos, empieza a llegar también a escala mundial que ser presidente de la república, digamos, en el sentido del respeto institucional que eso merece. Y me parece que por eso es un escenario donde agarras a una sociedad muy agotada, a una sociedad, digamos, donde le están proponiendo los sectores opositores siempre lo mismo y que la gente se manifestó abruptamente en contra, si no era imposible pensar Milay presidente. Y creo que una gestión de gobierno que yo te diría, analizándola, analizándola, es una elección, es un gobierno, te diría, de mediocre para abajo, ¿no? Una que tiene más puntos oscuros que puntos claros, con personajes, digamos, con un poder amplísimo que en principio no están a la altura de las circunstancias. Estoy hablando fundamentalmente del Ministerio de Capital Humano, donde tenés un mega ministerio prácticamente imposible de manejar y donde desde hace dos semanas está en el centro del escenario y manteniendo a una ministra que indudablemente me parece que quedó totalmente desbordada, ¿no? Y con renuncia, te diría, creo que ya van como 40, ¿no? En seis meses. O sea, que todavía no pudieron armar un equipo de gobierno. Ahí me parece que empiezan las dificultades. Por eso te digo que el personaje hoy para Milay es mucho más importante que profundizar lo institucional. Carlos, quiero profundizar en esto que decías de los logros, ¿no? Los costos de los logros, digo yo. Porque claramente la inflación está bajando. Es cierto, la Ciudad de Buenos Aires ya marcó un cuatro y pico. Evidentemente esto se puede replicar a nivel nacional. Pero muchos insisten en que este número tiene que ver con la recesión. Una recesión brutal, muy fuerte. Comparativamente, mes por mes, la venta minorista ha caído 7,7%. Es importante, digo, porque esto está pegado a la mirada positiva del gobierno. Hablan los sectores pymes de que se pueden llegar a perder 300.000 puestos de trabajo de acá a fin de año. Por lo tanto, los costos son fuertes, ¿eh? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, tampoco llama la atención que esto pasara. Cuando vos entrás en políticas para bajar la inflación, indudablemente entrás en procesos recesivos. No es la primera vez que esto pasa en la Argentina. Vos recordás, Gustavo, que en el año 1995, cuando Carlos Menem fue electo o reelecto presidente de la República, era, si mal no recuerdo, la desocupación en ese momento estaba tocando más, creo que entre los 15 y 18 puntos. O sea, una cifra altísima, o sea, que había procesos recesivos. Esto me parece que no es nuevo y que a su vez el presidente lo dijo en su campaña. No es que el presidente planteó un escenario diferente como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo lo que creo que lo grave de esto es que yo lo que no estoy viendo hoy son proyectos alternativos que puedan ser superadores del proyecto recesivo que se está viviendo hoy en el país. Estamos planteando políticas que claramente fracasaron y que llevaron a una situación en el cual la sociedad dijo un basta muy fuerte porque dijo no quiero apostar a la política, apostemos a algo totalmente diferente. Y ahí entendés un mi ley presidente que se ve claramente también. Y yo creo que esto la sociedad, por eso el tiempo de tolerancia social que hay, es consciente. O sea, yo creo que la política tradicional la está subestimando mucho a la sociedad. Yo creo que la sociedad es consciente de que se votó una opción sin ningún tipo de experiencia, una opción en minoría absoluta en todos lados, sin gobernadores, sin intendentes, con muy poca experiencia y lo estás viendo en las cámaras legislativas del todo el país donde la libertad avanza está partido en dos y tres bloques, en consejos deliberantes o en distintas legislaturas provinciales, sin haber una cohesión política. Todo esto está en el medio de una situación donde la calidad de vida de los argentinos se deterioró muchísimo, pero que esto viene desde hace muchos años. Esto no es un tema que tenga que sorprender, porque creo que el actual presidente lo planteó muy fuerte en su campaña política, ¿no? Carlos, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar. Muchísimas gracias y tengan todos los dos buena semana. Chau, chau. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Carlos, hermano, analista político.